Hola mis mazanitas doradas, bueno ya sabrán que nos reúne hoy. El trailer de Leyenda de Everfree, espero y traduzcan el título y hagan un logo en esmiol, como en los juegos de la amistad, aunque obvio no se añadió a la peli. Bueno, no estamos aquí por los juegos de la amistad, sino por Leyenda de Everfree, suena bien, ¿no? Vamos a ello. Leyenda de Everfree Bueno, procedamos con el trailer. Lo siento Rarity, pero en este video creo que será lo único que verás, así que adiós. Vamos al trailer. Finalmente, una pelicula de Equestria Heroes donde la trama no se llevará a cabo en una escuela. O sea que la fusión de esta peli con Rainbow Rocks, haríamos Camp Rock, en serio, espero que no cliché en mucho esta peli con otras películas de campamentos, ya que, una película de campamento es un cliché bastante gastado y trillado, historias de miedo en la noche junto a una fogata, los romances cursis a escondidas, y bueno, esto es Secuestria Heroes. Así que, es obvio que habrá magia envuelta, junto con un villano expeluznante que saldrá del bosque, bueno, sigamos. El logo de Hasbro Miren aquí la nueva personaje, gloriosa, ¿cierto? Su diseño es algo diferente al de las demás chicas, en el rostro específicamente. Esto es típico, como digan campamento en una peli, debe haber cuando menos una casita de madera y un río. Está bien para un campamento esa ropa, camisa con el logo del campamento y pantalones cortos. Solo miren a Pinky detrás de la pobre ardillita, no me quiero ni imaginar lo que piensa hacer con ella. Ahí está el que faltaba, la vil copia de Flash Sentry, también su diseño en el rostro es un poco diferente, miren lo coquetear con Twilight, fans ardiendo en 3, 2, 1. Honestamente, la tal gloriosa Daisy no me cae muy bien, siento que está ligada con el nuevo villano, a menos que esté fingiendo y ella de hecho, sea el villano. Me recuerda la típica actitud de Starlight fingiendo ser amable. Pero supongo que eres la princesa Twilight Sparkle, ¿no nos visitan muchos alicornios aquí? Se los dije, historias de terror junto a fogatas, de hecho ya he visto eso en MLP. Flash Sentry versión .5, este tipazo, aquí entre nos, estoy casi segura que va atrás Twilight. Ah esperen, tengo un mensaje. Es de Sunset Shimmer, se los dije. Miren, ¿alguien ha visto a Twilight Sparkle? La última vez que la vi estaba con Timber Spruce, estaba tarde para las galletas de Malvaviscos. Por si no entendieron lo último, son las galletas que hacen en el episodio una noche difícil, a eso se refiere Pinky en esta escena. Este vestuario está mejor. Y ahí está el villano, Gaia Everfree, esa es la leyenda de Everfree. Twilight hace magia ahora, y sin cuerno, al menos esta peli contendrá más magia, eso le dará más acción a la peli. Esta escena no es la misma, solo digo. Que kawaii Spike con su gorrita, y me pregunto, Spike hablará en esta película. Súper excentrismo Pinky Pie, al menos su habilidad no es clichéada, como la de Twilight. Hablando de cliché, miren la habilidad de Rainbow. A esto me refería, habilidades nuevas, no sacadas de la serie, y esta habilidad me recuerda a la de dos chicas, primero Elsa en Frozen. Segundo, Zelda en, Super Smash Bros. Otra habilidad clichéada, en serio, tan difícil es crear nuevas habilidades. Escuchen todos, Rainbow nos lo confirmó, Celestia envía cada enemigo al que ve como amenaza hacia el mundo humano, es su basurero personal, y los humanos, apués que se resuelvan ellos. La tal Gaia tiene buen diseño. Uh, hace crecer los árboles, pero, esto lo he visto en MLP, observen. Animación del logo clichéada de la anterior película. De la música no hay queja alguna, Daniel Ingram siempre se ha defendido con una música asombrosa. Porque Celestia no tiene compasión con los humanos. Gracias por ver el video, bueno, si quieren buscar alguna canción de fondo que se haya escuchado en el video y en mis futuros videos, ya saben que este es el logo, AB Music, que te da el nombre de la canción y su autor, también si le pinchan al logo, les enviará directo al video de la música, solo para aclarar, Gracias por ver mis videos, ya son o ya casi son 4000 amiguitos, bueno, adiós.